Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de Comunidades Energéticas de la Economía Social y Solidaria de Canarias. Esta mañana hemos estado trabajando, todos los retos que tenemos los pueden ver aquí, que los hemos solucionado todos, no, nos quedamos cuantos, pero como mínimo el hecho de hacer red, de hablarlo, de trabajarlo conjuntamente, esto ya es un éxito en sí, que llevamos tiempo trabajando cada uno por su lado y solamente el hecho de encontrarnos ya es mucho. Hemos estado en Energía Bonita, la Comunidad Energética de La Palma, hemos estado en Diferido, tenemos La Graciosa, tenemos Tacoronte, aquí también Valle Seco, ¿quién más me estoy dejando? Tenergética en Tenerife. Más o menos los que seguramente van a salir... Se están cayendo, se están cayendo. ¿Qué retos será el que se ha caído? ¿No quiero ver? No es Endesa todavía la que se ha caído, será otro. Vale, entonces la idea de lo que vamos a hacer, voy a intentar hacer una introducción muy rápida de que son las comunidades energéticas y después cada una de ellas en 10 minutos va a explicar lo que está haciendo. Les voy a confesar que claro, la de veces que hemos hablado de la Comunidad Energética, pero no hablar solamente de que es una comunidad energética sin enlazarla a una comunidad energética de verdad, no lo he hecho nunca, entonces ahí de repente fue como, wow, ¿cómo lo explico esto? Entonces, lo que hice, primero, miré en casa qué tenía de documentos de comunidades energéticas, de cosas que tienen que ver con la energía y tal, y digo, uy, pues sí que tengo cosas que están pasando. Con la idea que no nos estamos inventando nada, es algo que existe, que hace muchos años que existe, y esto lo podemos mirar muy rápido. Pero vamos a empezar por donde mucha gente aquí en España se dio cuenta de algo que eran las comunidades energéticas, y fue cuando de repente sale en un real decreto una definición de algo que se llama comunidad energética, y llegan muchos millones para comunidades energéticas. Entonces todo el mundo de repente, wow, ¿qué son las comunidades energéticas? Y según la única definición legal que teníamos hasta hace dos semanas, que ahora también como el mundo de la energía todo cambia cada semana, hasta hace dos semanas teníamos solamente una, ahora ya tenemos más, y lo voy a mostrar muy rápido. Pero según la definición legal, una comunidad energética, o sea, una comunidad de energías renovables, son entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomos y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables, que sean propiedad de dichas entidades jurídicas, y que éstas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos, sociales, a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras. Casi nada, ¿no? Esto queda definido así, que básicamente es una traducción de la directiva europea, no pusieron mucho más. Un poco enrevesado. ¿Pero qué nos dice eso? Básicamente, si leímos entre líneas, lo que está definiendo el principio tiene mucho sentido, porque quien estuvo haciendo lobby en Bruselas fue Resco, que es la Federación de Cooperativas Europeas, y en realidad participación abierta, voluntaria, autónomas, muchos de estos son principios de las cooperativas, que esto no significa que no puedan ser otras entidades jurídicas también. Pero ya nos enfoca qué marco estamos hablando, ¿no? Y básicamente, en este, que estén cerca, o sea, que sean cosas locales, y que tengan que ver con cosas de la energía, ¿no? O sea, al final el mercado eléctrico tiene muchas partes, y tiene que ver con cosas de energía. También los limita que sean personas físicas, pymes o autoridades locales. Esto es el marco. Pero claro, con eso solamente hay mucha gente muy despistada aquí en España, y algunos que se despistan a dreve, parece, también, o intentan colarse dentro de la normativa, ¿no? Y por eso hemos puesto un poco la coletilla de economía social y solidaria, que les voy a contar el porqué. Bueno, voy a hacer un paso en el tiempo, hace dos semanas que ha salido otra definición legal, y después vamos a ir un poco para atrás por el tiempo para explicarles la historia de dónde nace todo esto, ¿no? La segunda definición legal habla de las comunidades ciudadanas de energía. No voy a leerlo porque es prácticamente lo mismo. La diferencia es que aquí no habla de local, y la diferencia es que tampoco limita solamente a que sean entidades locales, pymes y ciudadanos. O sea, los incluye pero no los limita. Pero al final, también otra cosa que es importante, que habla de igual que la que hablábamos anteriormente, desarrolla su actividad económica más que generar su rentabilidad financiera. Al final, también una manera que a mí me gusta entender esto es que estamos hablando del sin ánimo de lucro, al final, ¿no? Que el beneficio de la población y el medio ambiente está por encima de ganancias económicas para unos pocos. ¿Por qué hay dos definiciones? Porque al final, en ese momento que se pusieron las definiciones en Europa, estaban trabajando en dos directivas diferentes, la de energías renovables y del mercado del sector eléctrico. Entonces se ha liado un poco la historia. Pero bueno, en todo caso, lo que sí que es interesante, y me parece interesante de todo esto, es que entendamos que esto no surge de la nada. Como decía, estaba Rescopa allí haciendo el lobby, pero Rescopa estaba porque hace muchos años que hay muchas cooperativas y entidades que están produciendo su propia electricidad renovable, están gestionando, algunas hasta están gestionando las redes de distribución. Y por eso decía, no, lo de que es que hay mucho material, hay muchas organizaciones. Aquí, por ejemplo, este es un libro que a mí me gustó mucho, Energía para la Democracia, habla de sumergía, que sumergía ahora ya tendrá 12, 13 años, y es relativamente nueva en el mundo de las cooperativas energéticas, porque es que ya hay otras que llevan muchos más años todavía, ¿no? Pero sí que me gustó de este libro, y aquí también, yo hice como, cuando los retos y oportunidades de esta isla de La Palma me dejaron escribir una cosa que no sé cómo pasó, de un resumen del tema energético, y recogí algo que también hablaba de este libro, ¿no? Y es que en realidad aquí en España, tal cual aquí como dice, a inicios del siglo pasado, había en España unas 2.000 cooperativas energéticas. En aquel momento surgieron de la necesidad, a menudo en pueblos pequeños, en los que a las empresas en busca de lucro no les era tan rentable invertir, y cuyos habitantes se organizaron para conseguir los servicios energéticos que demandaban. Muchas de estas cooperativas desaparecieron durante el franquismo, o fueron compradas por otras empresas más grandes. Aunque en Valencia todavía se conservan bastantes ejemplos, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Que no estamos inventando nada. Estamos recuperando cosas que tienen todo el sentido común, y lo que estamos haciendo tiene absolutamente todo el sentido común. Que no sé por qué no hemos hecho antes, ¿no? También un periodo estoico de la humanidad, que igual nos hemos despistado un poco, y ahora volvemos a intentar el sentido común. También, entre todos estos ejemplos, aquí hay proyectos a nivel europeo, que hay muchísimos recogidos aquí, que esto también, quien quiera, después pasamos los enlaces para que vean que no nos estamos inventando nada, que en Europa está petado de gente que hace mucho tiempo que es propietaria de su propia energía, pero hasta ya hay revistas que están hablando de todos los ejemplos a nivel español. No sé cómo, de repente también nos hemos situado ahí un proyecto pionero, porque la realidad es que está yendo muy lento. Después ya Alexis también hablará de lo que hemos estado haciendo de la energía bonita, y se hablan de las otras. Entonces, querríamos ir más rápido, pero sí que se están haciendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero alargar muchísimo más de este tema. Sí decir que, en lo general, de qué podemos hacer como comunidad energética, todo lo relacionado con la energía, que al final es mucho, el mercado eléctrico lo que nos deja. El mercado eléctrico va desde generar electricidad a poderla gestionar, poderla comercializar, entre medio también hay otras partes que nosotros estamos haciendo lobby, porque de hecho la directiva europea dice que podrías llegar, las comunidades energéticas pueden hacer distribución, es decir, ser propietarias de las redes de distribución. La propuesta que mandó el Gobierno de España para el Real Decreto de Comunidades Energéticas, que todavía no se ha aprobado, ¿se despistaron? Yo creo que fue una confusión que tuvieron, porque, no sé, no pusieron nada de esto. En las alegaciones que hicimos sí que dijimos que se habían despistado y que lo pongan ya, no sé si nos harán caso o no. También es verdad que ahora con las elecciones esto no sabemos cómo va a quedar, todas las alegaciones que se hicieron. Pero bueno, que la idea es que podamos gestionar nuestra energía, también el transporte, de hecho después también Alexis lo comenta, que vamos a comprar coches eléctricos de energía bonita, y que la imaginación es el límite. Es decir, que muchas veces cuando damos las charlas es como, la gente pregunta, ¿pero qué me ofreces? No, no, es que esto no es una empresa que te vengo a vender la moto. Estos son grupos de gentes, de empresas, de administraciones públicas, que tenemos necesidades, porque la energía es un derecho, de hecho no es solamente una necesidad, es un derecho, y nos organizamos para conseguirla de la mejor manera posible, el mejor precio posible, y cargándonos menos del planeta. Y aquí sí que quería terminar el por qué también hemos puesto el nombre de economía social y solidaria, porque encaja, porque tenemos fines no lucrativos, y para diferenciarnos a todas las empresas del oligopolio que se están intentando colar en comunidades energéticas ahora mismo, que no somos eso, y tenemos muy claro que no somos eso, y que lo que estamos haciendo es algo realmente de verdad ciudadano, y que lo podemos hacer porque está demostrado de sobra que lo podemos hacer, lo estamos haciendo, y para terminar ya y dejar paso a las compañeras de las siguientes comunidades energéticas, es no olvidar esto, porque a veces hablamos mucho y nos olvidamos. El cambio climático está disparatado, o sea, no sabemos ya, estos son los últimos gráficos de la temperatura media de superficie del agua, del Atlántico Norte, que es posible ya, que no sabemos si estamos ya pasando un punto de no retorno, es posible que esto, bueno, seguro va a bajar, porque si no ya nos vamos al carajo como ha pasado mañana, va a bajar seguro, pero esto ya no es normal, o sea, ya no es normal lo que estaba pasando, entonces o nos ponemos las pilas ya, ya, o yo no veo ya, o sea, saben que, los que me conocen que soy muy tranquila y voy tal, pero, o sea, el último llamamiento ya, yo estoy cansada ya de decir, es hora de hacer. Entonces, nada, dejarles con los compañeros, ahora van a hablar de La Graciosa, Tacoronte, y después no hemos decidido como, pero lo vamos viendo, el resto de comunidades energéticas. Así que nada, gracias por haber venido, y estoy segura, que no sea el socio de Energía Bonita que esté en La Palma, que se haga, y de los otros socios de las otras comunidades energéticas, si está en gente de otras islas, también que se asocien. Entonces, doy paso a Ginés. Bueno, ¿me escuchan? Vale, venga. Buenas tardes, como ya le he dicho a Nuria, me hubiera gustado muchísimo a los del grupo estar alguno ahí, pero la verdad es que no podemos estar más lejos. Ustedes, de las Islas Grandes allí, es un poco ir a la periferia, pero que nosotros vamos de la periferia a la periferia de la periferia, lo cual está bastante complicado. Mira, les cuento, voy a intentar hacerlo más claro y honesto posible. Nosotros empezamos al revés, de la manera más fea, es decir, empezamos de arriba hacia abajo, y de una manera bastante egoísta. Les trato de aclarar, empezamos porque Europa nos seleccionó en un proyecto, el proyecto REAC, que se llamaba, nos eligió entre tres Islas Piloto, para hacer sus experiencias, y bueno, aquí a unas 22 casas nos instalaron las placas solares, y a algún lugar más institucional, ¿no? Y dentro de ese proyecto, como uno de sus fines, voy a leer un poco para no perderme, ¿no? Dentro de ese proyecto, como uno de sus fines, estaba la creación de una comunidad energética. Aunque eso en ningún momento cuajó, ni se dinamizó de forma aparente. Digo aparente porque de alguna manera estaba ahí en el aire, pero tampoco hubo la intención de la gente del proyecto Clara de montar esto, ¿no? Ya casi al final, y también motivado por qué iba a pasar con la propiedad de los equipos instalados, es decir, nos habían instalado 22 placas, todas las instalaciones en casas privadas, pero nunca nos habíamos molestado en hablar qué iba a pasar con eso, de quién iba a ser su propiedad, cómo iba a ser todo eso, ¿no? Eso más cómo se iba a mantener, más una serie de cosas, es lo que nos motivó a crear la comunidad energética, ¿no? Es decir, lo que digo, de arriba para abajo, y de una forma de interés egoísta, ¿no? Ese pensar en, espera un momento, una vez que aclaramos todos estos puntos con REA, en diferentes reuniones, ya pudimos comenzar a pensar en creativo y en expandir la comunidad, ¿no? Ese pensar en creativo es lo que nos ha llevado primero a ir tomando conocimiento sobre el tema, e ir buscando acompañamiento con otros grupos, en este caso, pues aquí estamos con ustedes, ¿no? En la actualidad estamos en una posición desde donde poder elegir el modelo a seguir. Estamos aprendiendo, estamos analizando, estamos viendo todo, y por supuesto nos interesa al máximo, eso lo tenemos clarísimo, la participación y el empoderamiento ciudadano, ¿no? Nos interesa también, no solo porque vivamos aquí, sino porque hemos entendido que La Graciosa, por su condición física, reúne unas características muy peculiares y muy especiales para seducir a los demás y a nosotros mismos a tratar de dinamizar esta historia, porque pensamos que existe una posibilidad real de llegar a conseguir 100% con nuestra energía propia, ¿no? Por otro lado, creemos que somos, por la misma legislación que tenemos y por las dificultades que tenemos, también nos ofrecemos a nosotros mismos y a los demás para experimentar en serio los diferentes niveles de dificultad que puedan tener esas instalaciones, me refiero de cara al medio ambiente, ¿no? Porque es un problema que se está dando muchísimo si quieren instalar molinos, a lo mejor no siempre tienen que ser de grandes propiedades, sino de repente nosotros queremos instalar un molino y nos vienen gente de las universidades o de aspectos más de defensa de las aves y demás, en la que también estamos nosotros, que nos pueden decir que es peligroso, ¿no? Entonces creemos que es un lugar también donde poder experimentar seriamente esas cosas, ¿no? Nos interesa sobre todo la posibilidad de explorar una definitiva desconexión de las Islas Mayores y como le cuento yo a la gente, tanto con el agua, es decir, en La Graciosa vivimos como con un cordón umbilical con Lanzarote, es decir, tenemos un tubo que nos une a Lanzarote y tenemos un cable eléctrico que nos une a Lanzarote, ¿no? Entonces soñamos con la posibilidad con la que sueña cualquier feto, vamos a ver, de en algún momento salir para afuera y empezar a manejarnos solos. Obviamente aquí no lo vamos a hacer con nucleares ni lo vamos a hacer con más aún, es decir, es que no nos queda otra si queremos tener independencia energética que funcionar con las nuevas energías alternativas, ¿no? Es decir, tampoco tenemos mucha capacidad de opción. Y la otra es que tendremos que ir aprendiendo y decidiendo cómo relacionarnos con el resto del mundo, instituciones de gobierno, científicas, educativas, grupos de interés, empresas, en eso estamos, ¿no? Y luego otra cuestión que tenemos que también es a ver, es a debatir, es a profundizar, es que en La Graciosa, aparte de la población que vive aquí, de la residente, hay mucha gente que tiene casas, apartamentos, casas privadas y demás que no viven aquí, que no residen aquí, que básicamente son de otras islas, ¿no? Es decir, si estamos pensando que queremos tener una autonomía, no va a quedar otro remedio que contar con ello y de alguna manera incorporarlo. Ya sabemos que muchos se quieren incorporar, ¿no? Pero también tenemos que buscar el equilibrio del empoderamiento dentro del empoderamiento. Es decir, por ahora, por ahora, queremos que la comunidad esté gestionada más o menos con los que empezamos, con esto, vamos a ver, no es que esto es nuestro y lo queramos para nosotros. Espero que me entiendan sin tener que dar más tales, si no, pues luego preguntan, ¿no? Entonces, luego, es probable que en algún momento del camino tengamos que optar por otra forma, como puede ser una cooperativa y demás, ¿no? Eso está ahí. Actualmente, una de las cosas que nos tiene ahora más en marcha es que estamos interesados en ser elegidos entre las 30 islas europeas que están ahí en una especie de concurso para ser tuteladas en sus procesos de avance en cuanto a estas cuestiones. Así que, es decir, empecé diciéndole que habíamos salido de arriba, de abajo, totalmente cogidos de la mano. De alguna manera, ha estado diciendo que nos queremos liberar de eso y ser autónomos. Y ahora les vuelvo a decir que estamos pidiendo otra vez la mano de Europa para que nos llegue un poquito para adelante, ¿no? En definitiva, niños, chicos, chinijos. Hola. Ya está. Gracias, Inés. No sé si hacemos las preguntas en la oficina o al estar online. Igual, si les tiene una pregunta rápida, la cogemos ahora. Lo hacemos así, igual mejor. Porque como has hablado seis minutos, así que si hay una pregunta rápida, igual la cogemos ahora. ¿Cuánto tiempo llenan? Usted se ha escuchado. ¿Cuánto tiempo hace que están con la comunidad energética? Nada, muy poquitos meses. Oficialmente registrados, pocos meses. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuánta gente de La Graciosa está participando en porcentajes? Ahora, básicamente, somos 20 miembros, 20 personas de La Graciosa. Hay dos de este grupo que te digo que tienen... En la creación, lo que procuramos fue recoger de alguna manera, casi simbólica, un poquito el conjunto de la sociedad graciosera. Es decir, miembros de la familia. Esto es un pueblo de 600 personas, ¿no? Entonces, que más o menos tuvieran todos los núcleos familiares, empresariales, tal y cual, recogidos en esas 20 personas. Ahora tenemos que ampliar, pero eso fue porque hicimos un proceso todo muy rápido, ¿no? La verdad que nos ha sorprendido, a los que pusimos esto en marcha, nos ha sorprendido la acogida de la gente y el buen rollete, ¿no? Es clave, creo que es clave, que es fundamental las 20 casas esas que tenemos y el ejemplo de lo que sirven. Es decir, aquí no había mucha idea de estas cosas. Entonces, podemos contar nuestras experiencias personales, cómo han ido, las cosas que no han funcionado y tal, ¿no? Ahora la idea es seguir incorporando gente y luego el mecanismo es que esas 20 personas han elegido a 5 en asamblea para que esas 5 seamos, digo, porque yo estoy ahí, las que de alguna manera gestionemos la vida cotidiana de todo eso y cada X tiempo nos iremos reuniendo todos para ratificar cosas, ¿no? Y seguir el camino. Bueno, hemos estado un poco parados también esperando a todo este rollo de las elecciones y un poco también, ya que las juntaron, que salgan las nacionales para un poco ya ver el espectro que vamos a tener delante con el que manejarnos, ¿me entiendes? Y más como está el país, que no podemos ir a bandas totalmente diferentes, extremas, pero bueno, andaremos, sea lo que sea que haya que andar. ¿Algo? La reunión telemática con ellos para aclarar todas estas cuestiones y cortar el cordón umbilical con ellos y luego vendrán parte de su equipo, casa por casa, explicarnos cómo seguir con el manejo de los equipos, porque tampoco somos expertos, ¿me entiendes? Hasta ahora hemos estado conectados por internet y cuando han habido errores y tal y cual, ahora queda terminar todo eso. A partir de ahí, me imagino que lo primero que haremos, lo primero es esas 22 casas con sus excedentes, la mía tiene muchísimos excedentes, empezar, ¿qué hacemos con ellos? Una de las cositas que tenemos entre ceja y ceja, intentar más rápido, es una maquinita de, estamos en el desierto, esto no es La Palma, es el desierto, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos es ganas de probar con unas máquinas que hay, ahí estamos hablando con una empresa en Sevilla, que hace agua potable desde la humedad. Entonces, queremos probar con la más pequeña, que al final llevaría como instalación solar el doble de lo que hay en mi casa, produciría 300 litros de agua potable y si eso funciona, pues ahí se abre también una vía muy importante, es decir, vamos a empezar con las cosas pequeñitas, pero estamos empezando, ya les digo, somos una cosita muy chiquitita, pero a la vez con toda esa fuerza y esa ilusión de lo chiquitito, ¿no? Creo que vamos a hacer cosas importantes, lo creemos todos, estamos muy ilusionados y en el caso mío personalmente, pues mira, me coge de perroflauta, ¿qué dicen? De jubilado. Entonces, me imagino que con tiempo soy más peligroso. ¿Cuál es el espacio? Que ahora sé que son 20 viviendas. Son 20 viviendas ahora al dinero, ¿verdad? 22. 22. Y Juan, porque el otro día comentabas que al estar en el espacio natural con el dedo, evidentemente, no le iban a dejar utilizar el color rústico, pero sí tienen posibilidades de expandirse en la cubierta. Claro, claro. Ya hemos estado haciendo unos mapitas, incluso hemos pensado, estoy hablando de pensamientos rápidos, pues por ejemplo, espacios como canchas deportivas, pues haber de ir diseñando unas que no tienen techo ni tienen nada, y además aquí hay una sola jera espanto, y aprovechando ciertos espacios públicos para de repente te echarlos en formato placas solares. Te lo explico así rápido. Ahí podíamos aprovechar bastante. Es que tenemos toda la legislación habida y por haber, y por si nos falta poco, además estamos en costas. Sabes decir que buena parte de la franja del puerto, del pueblo, está bajo la influencia de costas, ¿no? De hecho, al proyecto REAC solo le permitieron instalar el 10% de las azoteas. Eso limitó muchísimo las cosas. Es decir, si nos hubieran permitido un 50% o el 100%, vamos a ver, estaríamos ahora en un nivel que ni me lo imagino, porque con el 10% estoy produciendo lo que estoy produciendo. Aquí hay mucho sol, ojo. Es decir, aquí hay mucho, mucho sol, ¿no? Es una de nuestras ventajas. Entonces, claro, 22 casas por otro lado, imagínate que hayan 200 o 300, ya tenemos el 10% de edad. La idea es coger los dos extremos, ir avanzando por un extremo desde lo pequeñito, desde nosotros mismos, de ir incorporando cada vez más casas, e ir forzando, de alguna manera, el que las instituciones se vayan incorporando con las infraestructuras grandes. Y poquito a poquito, pues, encontrarnos, ¿no? Y ver cómo se va haciendo todo ese tinglao. Bueno, una parte importante, si quieres una isla realmente energéticamente libre, va a tener que ser también institucional. No puedo descartar que fuéramos capaces nosotros en el futuro de hacerlo solos, pero bueno, ya es bastante pedir, ¿no? En cualquier caso, antes de que yo me muera, no se conseguiría. Pues sí, que vamos ahora con mucha... Después de esta red ya vas a ver, todos acelerados. No, 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 no lo sabemos, no lo sabemos. Ahora tenemos que... Se tienen que analizar y mirar muchas cosas. Esa es una de las cosas porque es la que nos gustaría entrar en el proyecto europeo de las 30 islas para que nos faciliten todo ese tipo de estudios, de información, de asesoramiento y demás. Ayudaría mucho. Si no, bueno, lo haremos de otra manera. Pero no, en principio se puede contar con todo. Lo que pasa es que ya simplemente aquí empezar a hablar de molinos de viento, ya empieza a haber una tensión, ¿no? Tenemos el mar ahí y veremos. Pero claro, el río también es una de las zonas más protegidas de los protegidos. Tenemos todo muy, muy protegido por ley, ¿no? Entonces queremos iniciar ese debate, porque el debate de fondo es somos el lugar del mundo con más legislación de protección arriba, de la real y de la simbólica, como reserva la biosfera y los geoparques y demás. Lo tenemos todo, todo. Pero a la vez estamos haciendo un uso de la energía y del agua y del saneamiento fatal, al otro extremo, fatal. Es decir, prácticamente al otro extremo, ¿no? Entonces lo que estamos planteando es que eso es un disparate, eso es una esquizofrénica, una esquizofrenia, es una bipolaridad social contundente, ¿no? Y queremos tratarla, y queremos tratarla. Maravilloso. Vale, muchas gracias, Ginés. Nos movemos a José Juan, que nos cuente sobre la comodidad artística de Tacoronte. Vale, espero poder escucharlo, a ver. Sí, ok, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, nada, bueno. Buenas tardes a todos. Lo primero pedíles disculpas que nos hubiese gustado estar también igual que algunos de nosotros ahí, pero también incluso desde Tenerife, que se supone que es una isla más grande, tuvimos problemas con el tema de los vuelos y todas esas cosas, ¿no? Al final no pudimos y me propusieron que me conectara de esta manera y nada, pedirles disculpas y agradecerles también el que me escuche. Les resumo un poco cómo empezamos nosotros. Empezamos con este proyecto creo que hace como unos dos años, dos años y algo, y estamos justo en el polo puesto a la de La Graciosa, porque nosotros todavía no tenemos ninguna instalación funcionando, ¿vale? Porque sí que hemos solicitado ya varias subvenciones para tres instalaciones, si no recuerdo mal ahora, pero no tenemos todavía ninguna funcionando. Decidimos crear primero una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Que no sabemos hacia dónde va a terminar evolucionando, pero la idea en principio fue un grupo de vecinos junto con el ayuntamiento de Tacoronte y creamos un poco esta comunidad energética, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo de momento? Pues un poco intentando llegar a acuerdos con el ayuntamiento para la sesión de cubierta, ¿vale? Para poder arrancar alguna instalación y también con el sector privado, ¿vale? Con algunos empresarios de la zona para conseguir sumar a gente al proyecto. Bueno, nos está costando, sobre todo, la difusión, porque la gente un poco, aunque parezca mentira, no nos cree, ¿sabes? De que no buscamos ningún negocio con esto, sino queremos un poco cambiar la forma de consumir la energía y tener una energía más limpia y todo esto, pues a ella hay mucha gente que le suena que hay algo detrás, ¿vale? Es lo que nos hemos encontrado. Nosotros seguimos, somos, hay un grupo atractor que somos cuatro personas, ¿vale? Entre las que estoy yo. Y, nada, estamos haciendo todo lo que podemos y, realmente, pues eso, todavía ni siquiera tenemos una instalación funcionando. Llevamos ya dos años, dos años y medio, si no recuerdo mal. Y, claro, ¿qué pasa? Que al final, pues no tenemos la suerte que ha tenido, por ejemplo, la graciosa. Y es que nosotros, para poder arrancar un proyecto, necesitamos capital privado. ¿Por qué? Porque las subvenciones, entiendo que todos lo saben, no cubren el total de una instalación, ¿vale? Sino que nos dan un porcentaje de esa supuesta instalación y el resto hay que cubrirlo con dinero privado, ¿vale? A cada uno de los participantes en cada instalación, ¿vale? Entonces, todo esto es complejo también de, un poco, de armar toda la parte legal, ¿vale? Porque lleva muchas cosas, desde la asociación de las cubiertas, digamos, contratos, que después quien se va a hacer cargo del mantenimiento de esas instalaciones. Bueno, infinidad de cosas que nos hemos ido encontrando por el camino, ¿no? Ya más o menos creemos que lo tenemos claro, pero así todo nos está costando. También nos hemos encontrado, por otro lado, la instrucción de grandes empresas, llámese Resol, llámese, yo qué sé, por qué no son los de E.O. Que hay experiencia aquí en Tenerife que han montado grandes instalaciones acorriéndose a las figuras de las comunidades energéticas, con lo que no estamos de acuerdo, ¿vale? Porque al final, si lo que hacemos es cambiar el nombre de la empresa, pero sigue siendo una empresa quien maneja la energía, pero a nosotros no nos vale, ¿no? Y sí que hemos querido un poco insistir en la parte de comunidad, ¿no? La palabra comunidad, de todo esto, ¿por qué? Porque queremos intentar que la gente se implique, nos está costando, ya te digo, de momento somos cuatro los que estamos ahí todos los días, y algunas veces se apunta alguien más, y sí que hemos detectado eso, no sé si entiendo que más gente lo habrá visto, que hay grandes empresas, pues dicen que son una comunidad energética, y están captando recursos, ¿vale? De las subvenciones que creemos que no deberían ser para ese tipo de empresas. Y básicamente estamos en ese punto. Estamos esperando la respuesta de los tres proyectos estos que nos pedimos la subvención, y ahora nos falta también la parte que yo creo que puede ser más, quizás la más compleja, que es conseguir que gente aporte su dinero para poder llevar a cabo estas instalaciones. En el caso de que no seamos capaces de encontrar a esas personas, pues directamente no se llevarían a cabo, o sea, no aceptaríamos las subvenciones que nos pudieran dar y no se llevarían a cabo. En ese punto estamos. Somos optimistas, si no nos estaríamos con esto, pero que está costando, y un poco lo que decía, la gente piensa que somos una empresa, intentamos diferenciarnos, ¿no? Que no tenemos ningún interés, digamos, monetario de ningún tipo, sino que queremos un poco cambiar, ayudar a que la gente sea conciencia de que esto, hay que cambiar el modelo energético por varios motivos, desde el medio ambiente, lo de los costes, incluso nosotros creamos la comunidad energética antes de la escalada de precios que hubo de todo este lío del gas y tal, y seguimos pensando igual, ahora están volviendo a regularse, van a la baja los precios de la energía, pero creemos que sigue siendo importante, ¿no? El hacerse cambio, y bueno, por otro lado sí que tenemos también el apoyo del ayuntamiento, ahora con las elecciones últimas que han habido, pues estamos retomando los contactos, a ver si siguen colaborando con nosotros, y esa es nuestra idea, creemos que es importante, y la idea de que la energía se consuma cuanto más cerca de donde se produce, creemos que es importante, no el que venga desde las caletillas, o desde la navilla, o lo que sea, por todo el tema medioambiental sobre todo, entonces digamos que se desperdicia mucha energía por el camino, y también entiendo que conocerán que hemos tenido varios ceros energéticos en la isla, precisamente por la dependencia de esos puntos, digamos, de suministro único, y bueno, en eso estamos, de verdad que le estamos poniendo muchas ganas, pero sí que si ustedes tienen más ideas en cuanto a cómo llegar a la gente, y eso sí que le agradeceríamos, y nos gustaría un poco compartir también nuestra experiencia y en lo que estamos trabajando, y yo creo que un poco más les puedo contar, básicamente, en ese punto estamos. Bueno, no sé si me ha alargado mucho. Vale, gracias, perfecto, creo que tenemos muchos retos compartidos. Sí, nos está costando un poquito, sumar a gente, básicamente es lo que nos estamos encontrando. Y claro, hasta que no, porque hay mucho papeleo de por medio, que si tienes que pedir el punto de acceso, el punto de conexión, que si tienes que llegar a un acuerdo para las cubiertas, que si son miles de gestiones, ¿no? No sé si tenemos que ir a la pregunta. No sé si hay preguntas. Sí, hola, Amán. Hola. El papel de ayuntamiento, Y así, ¿qué punto ha sido y es facilitador? Y si hay algún proyecto concreto en instalaciones públicas de municipios, pero antes, ¿cómo va? Creo que te he escuchado bien. Me preguntas un poco si hay proyectos. Te digo, ahora mismo estamos... Y la implicación del ayuntamiento, también preguntamos. Exacto. Ahora mismo, dos de los proyectos que hemos ya presentado para subvención, ¿vale? Dos están en cubiertas de locales del ayuntamiento, ¿vale? De locales sociales. Y estamos precisamente ahora en el proceso de firmar el contrato de cesión de las cubiertas. Y sí que el ayuntamiento es parte de la comunidad energética, ¿vale? Es un socio más, ¿vale? No tiene, digamos, ningún derecho por encima del resto de los socios, sino que es un socio más. Pero sí que nos están un poco facilitando esa, digamos, la posible cesión de cubiertas. Estamos colaborando con ellos. De hecho, estamos haciendo nosotros todos los estudios y todo con la subvención que nos dieron. Y ya te digo, estamos ya colaborando en varios temas. Otra de las que hemos presentado es de un empresario de la zona, ¿no? Una cubierta privada. Y ya estamos también en el mismo punto de llegar, porque siempre sale un pequeño fleco de, oye, ¿qué pasa con el mantenimiento de la cubierta? O que, ¿cómo vas a dar la cubierta? Que la van a tener dentro de 10 años. Hay un montón de pequeños detalles que al principio no les consienta hasta que te sientas a negociar, ¿no? Con estas cosas. Y sí, la verdad que por parte del ayuntamiento, por lo menos el anterior equipo de gobierno, nos apoyó. Y ya hemos tenido el primer contacto y parece que sí, que están también por la labor. Bueno, en ese sentido, bien. Estamos contentos con la actitud del ayuntamiento. ¿Cuál es la regulación del reglamento interno? ¿El reglamento interno de los socios? ¿Cuál es la regulación? ¿Dependiendo de la cantidad de superficie que aporten a la asociación? ¿O cualquier otro...? Te comento un poco. Nosotros hemos definido varias figuras, digamos, no sé si de socios o como llaman los simpatizantes o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un socio que solo participa en una instalación, ¿vale? Sin aportar ninguna cubierta ni nada, sino que tú haces la aportación económica. O sea, nosotros hemos decidido un poco medirlo por, para que un poco la gente lo entienda, por kilovatios o pico instalados. Porque hay un precio, ¿vale? Que depende de la instalación, el tamaño de la instalación, pues se define, ¿no? Y sí que, ya te digo, hay varios tipos de socios. Por ejemplo, el ayuntamiento en este caso sería de facilitador, ¿no? De cubierta, pero también al mismo tiempo tenemos que tener previsto que ellos no están obligados a, digamos, a tener cubierta su necesidad energética, por ley. ¿Vale? Entonces, en las instalaciones que son del ayuntamiento, hay un porcentaje que ellos tienen que, no sé, depende del tamaño, pues digamos que el 25%, el ayuntamiento tiene que disponer esa energía para su propio uso y el resto, ¿vale? Se reparte entre las personas que estén interesadas y en eso estamos. Realmente no tenemos ninguna instalación funcionando, por lo que no te puedo tampoco definir cómo llegaremos, digamos, a la solución final. Pero está, lo que hemos definido es eso. Si eres socio, pues tendrás, puede ser un socio sin participar en ninguna instalación o socio participando en una de las instalaciones, ¿no? Por eso te decía algo así como simpantizante y socio participante en una instalación, por decirlo así. Es la diferenciación principal que estamos haciendo. ¿Es que hay alguna otra pregunta? Genial. Creo que las dejamos aquí porque tenemos tres comunidades energéticas más. Muchas gracias. Sí, si se quieren quedar aquí escuchando, tienes... Sí, yo me quedo. Perfecto, ¿vale? Gracias, encantado. Bueno, ya va. Sí, sí. ¿Quién es lo que está aquí? Sí, lo que está aquí. Tengo un amigo en el TACORONTE. Sofía es para TACORONTE, parece que hemos encontrado por aquí. Ah, vale, estupendo. Pues nada, ya, por cierto, puse adredes lo del nombre de COENTA, porque acabamos de generar una nueva web y todo. No sé si ya está funcionando en estos días, debería estar. Y el nombre, digamos, por llamar de alguna manera visible será COENTA, ¿vale? Por eso lo puse en la comunidad energética TACORONTE, ¿vale? Buenas, gracias. Bueno, pues ahí es tarde antes de venir para acá. Como tenía algún que otro asunto que tratar. Yo soy José Luis Rodríguez. Hace 20 días que soy alcalde, en este follón me metí antes de ser alcalde. Antes era el concejal de desarrollo local y... Y dentro de las funciones que tenía, también tenía la de gestionar la Agenda 2030. Se lo digo porque normalmente los alcaldes no se meten en estos follones. Tiene gente que normalmente les hacen este trabajo. Pero bueno, ya que estaba en el burro, arreburro. Y hablando antes, Nuria, hablaba de la legislación. Veo que la legislación nos ampara perfectamente a lo que nosotros hemos hecho en el ayuntamiento. Nos acogemos bastante. El ayuntamiento TACORONTE y sus vecinos, nosotros tenemos una figura más o menos parecida a la que ellos tienen. Lo que sí que es verdad que nosotros tomamos una decisión plenaria para que, digamos, liderásemos el proyecto. El ayuntamiento de Valleseco tomó una decisión en la que se ponía al frente de la iniciativa. Sobre todo porque es el problema seguramente que está teniendo. Porque la gente en las comunidades, en las cooperativas, pues tiene cierta reticencia a entrar por el hecho de que parece que es una figura privada, cuando en realidad es una figura pública que intentará trabajar en pro de los vecinos asociados. Pero se presta a esa confusión. Entonces nosotros pretendíamos darle la garantía de una institución pública y por eso lideramos el proyecto, para que la gente tuviese confianza en que aquello no era de unos privados, sino que era una entidad pública que estaba al frente y podía garantizar que el proyecto no se iba a transformar en una actividad privada. Nosotros como tal, Asociación Sin Ánimo de Lucro. Y también anoté aquí también... Vale, pues simplemente eso para un poco aclararle a los compañeros que están detrás de la cámara. Y este... espero que no lo suecos, ¿cómo le doy? Aquí la flechita, ¿verdad, Daniel? Vale, es que tiene unas teclas aquí raras con unas... Pues bien, ese es el escudito... No, 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 sí, yo le doy, le doy y le doy. Vale. Ese es el escudo valleseco, como ven la manzana y ese es el símbolo municipal. La manzana en el centro del escudo es importante a valleseco, se le conoce por el pueblo de la manzana y de la sidra. Sidra, muy buena, por cierto, cuando vayan allá la pueden probar. Entonces, nosotros comenzamos este proyecto en el 2019. Dentro de lo que era la Agenda Urbana, la Agenda Urbana, no sé si hayan oído hablar de los PASES, el Pacto de las Alcaldías y del desarrollo de la Agenda 2030 y de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Las Naciones Unidas en el 2015 tomaron esa decisión de implementar todas esas 17 medidas. Y a nosotros nos viene a colación esta, la ODS-11, que se traslada a Europa y a la península, pues allá por 2017. Y de ahí en el 2019, pues el Ministerio desarrolla una iniciativa que era la Agenda Urbana Española. Entonces nosotros solicitamos en el 2019 acogernos a esa subvención a un proyecto piloto y para desarrollar la ODS-11. Entonces, dentro de los proyectos que desarrollaba la Agenda Urbana Local, lo que se pretendía era hacer partícipes de la sociedad de los proyectos pilotos que fuimos en Canarias, Las Palmas, Candelaria y Valle Seco. Y, para que me de los 10 minutos, no lo voy a leer lo que dice, pero bueno, de lo que se trataba de la ODS desarrollar esas iniciativas, ya las leerán en la exposición, pero de lo que se trataba principalmente es hacer que la vecindad participase de las iniciativas que a futuro, en proyección de 8 o 10 años, pues en el municipio se desarrollase. Y dentro de todas ellas, pues surgían iniciativas que podían estar relacionadas con esas 10 estrategias. Dentro de todas ellas, nosotros estuvimos trabajando en medio de lo que fue la pandemia. En el 2021 teníamos que entregar el proyecto en septiembre. En septiembre entregamos un proyecto que era la Agenda Urbana Local de Valle Seco y en el que, a partir de toda esa serie de consultas con la vecindad, pues se desarrollaron 33 fichas. Podían haber sido más, podían caer algunas en el futuro, dependiendo de lo que se vayan consiguiendo, o aquellas que sean imposibles de desarrollar, pero de aquellas había dos importantes. Una que era la comunidad energética, que la gente preguntaba en aquel momento, donde todo el mundo tenía tiempo para pensar y decía ¿por qué no generar energía? que ahora está tan de moda, pues las energías renovables y demás. Y pues ahí se propuso aquello que yo les comentaba al mediodía, de crear una comunidad energética local en Valle Seco. Esto ya por el 2021, todavía no habían salido las iniciativas de subvenciones ni demás, pero se estaban planteando. Entonces, salió esta idea, crear una comunidad energética, utilizando todas las cubiertas del municipio para producir energía y que todos nos beneficiásemos de esa posibilidad. Ahí se desarrollan, como ven, las pestañitas que están activas, son las de... ¡Hostia! Esto es sueco, total. A ver, yo si no lo veo... Ahí dice... Se me hace la letra muy pequeña. Dice, prevenir... Ah, bueno, la segunda. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. Esas dos son las que principalmente actúan en la comunidad energética porque se desarrolló como tal. Ven las dos pestañitas activas. Se desarrolla la idea. Se hace una ficha donde se valora básicamente lo que puede costar, que más o menos se ajustó. Dejamos algo atrás. Las pilas energéticas se quedaron atrás. El proyecto que tenemos desarrollado es de 3 millones de euros. Y después se hacen las fichas para la implementación de la solución técnica. Igual que aquella, salió lo de una planta de biogás. Igual que, como decían antes, aparte de las dos... De las dos... De las tres y la cuatro, surgió también la uno y la diez, que son... La uno es ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Y la diez, mejorar... Bueno, ustedes los de Nayarco... De allá no hay nada. Vale, pues perfecto. Pues esa ficha se desarrolló para lo que era la planta de biogás. La planta de biogás, lo comentaba con los compañeros, viene a solucionar un problema que todos los municipios, los entes locales, van a tener de aquí a futuro y debe gestionar sus residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos, junto con las podas de los municipios y demás, la intención es llevarlos a una planta, que la planta gestione a través de producción aeróbica, gestione y los transforme en recursos para la agricultura y en energía. Y esas dos fichas después se transforman. Las fichas no, primero se desarrolló la agenda urbana local y nosotros a raíz de eso desarrollamos lo que es, con el ayuntamiento, dos pymes y cuatro personas físicas. En enero del 22, pues hicimos una asociación. Esa es la figura que utilizamos y la presentamos. Ya tenemos todo lo que son el proceso administrativo concluso y ya en el 9 de mayo del 2022 ya se inscribió como tal en el gobierno de Canarias. Y una vez que teníamos eso ya inscrito, pues desarrollamos dos proyectos. Uno de comunidad energética, para la comunidad energética propiamente dicho, que era de un millón de euros para una planta de biogás, porque habían diferenciaciones en las líneas de subvenciones. Una utilizamos la comunidad energética y otra utilizamos el ayuntamiento. Pero en total, utilizando las dos figuras, para ver quién nos daba más, cómo podemos combinarla, tenemos la intención de llegar al 100% de la financiación utilizando las dos figuras. La planta fotovoltaica son 35 plantas, sumadas unas con otras, ahora les enseño una muestra, el proyecto cuesta unos 3 millones de euros y la de biogás cuesta aproximadamente un millón y poco en total. La sumatoria de los dos son unos 4 millones de euros que hemos solicitado financiación, tanto del IDAE como del gobierno de Canarias. Entre uno y otro, podrían llegar a sumar, como son compatibles, podría llegar a sumar bastante parte de la financiación. esta es una de las plantas que se pretenden instalar. Estos son todos los centros deportivos, colegios, aparcamientos, escuelas infantiles y empresas municipales. Esto es una planta que está definida como una planta sola. Es la más grande, tiene como 0,5 megavatios de potencia y, como digo, tiene un centro que tampoco nos hemos metido en esa parte, en la de... Esta es otra de las plantas que está en el auditorio. Es otra planta también. También potencia unos 0,4 megavatios y esta es la planta de biogás. La planta de biogás es donde se va a generar toda la energía que después, a través de un cogenerador, se lanzará a la comunidad energética. Y bueno, la iniciativa está ahí. Estamos viendo cómo solucionar algunos aspectos que todo el mundo tenemos dudas. Pero bueno, en principio, la idea está lanzada y solo hay que ver de dónde va el burro. Pues venga, ya termine. Uy, se ha muerto. No, no se ha muerto. Ya que usted, en la de la edición como de dentro, ¿cómo se plantea el tema de ese uso de esas cubiertas? O sea, ¿no son cubiertas municipales? No, todos no son cubiertas municipales. Las hay privadas y las hay públicas. La mayor parte son públicas. Nosotros, como socios, hicimos un acuerdo plenario para hacer una sesión de uso a la asociación. Mayoritariamente, somos los socios mayoritarios, como quien quiere decirlo. Nosotros, en principio, le estaba preguntando al compañero de Tacolonte cómo habían utilizado la figura del socio, del asociado, porque en principio tendríamos que regular esa parte para que encajásemos bien. También es verdad que nosotros somos unos aventureros y nos hemos lanzado a ver hasta dónde llegamos. Igual nos para alguien y dice, mira, ya te estás pasando jurídicamente, ya estoy inviable, pero es que si alguien no camina, como decía Mayao, lo del camino, pues eso. Te dejo el...